La empresa, lo que hay que buscar, sobre todo el propósito de la empresa, es contribuir al bien común. El bien común de la empresa es aquello que solo se puede conseguir si todos y cada uno de los miembros de la empresa lo consiguen al mismo tiempo. Un ejemplo clarísimo, el fútbol. Efectivamente, de las 11 personas que construyen el equipo de fútbol, cada uno tiene un rol diferente. Pero la victoria solo la puede conseguir el equipo entero. Entonces, en la empresa, lo que buscamos, el objetivo, no es algo que ninguno, aislada o individualmente, pueda conseguir. Sino que es una meta que o lo conseguimos todos o no lo consigue ninguno. Un bien común. E ese bien común lo conseguimos mediante nuestro trabajo, nuestra colaboración. En la medida en que, en primer término, produce esos bienes y servicios que la sociedad quiere y al mismo tiempo nos permite a nosotros desarrollarnos como personas, avanzando en el conocimiento, avanzando en las habilidades, en las destrezas, en el sentido de nuestro trabajo y también en nuestras virtudes. Gracias.